Se da la partida de la novena del programa, toma la punta Maracaná, a su costado Chalaca que iguala y domina, Chalaca quedó en la punta de Mediato Mejoras y Salpina para pasar al segundo lugar, ha quedado en el tercer puesto por fuera Irenita, cuarta han dejado a Anian Clay, en el quinto puesto cerca a la baranda Isalei, a continuación ha quedado Maracaná, luego dejaron a Miss Francia, en el último puesto marcha Teutónica, se van acercando a los últimos mil metros, quedó Irenita en la punta, en el segundo lugar lo hace por el medio Cisalpina, Irenita adelante, segunda Cisalpina, tercera Anian Clay, en el cuarto lugar cerca a la baranda Chalaca, en el quinto puesto Isalei, en el sexto lugar Miss Francia, séptima Maracaná y luego Teutónica, en pleno 700, Irenita en la punta, segunda Cisalpina y tercera pegadita a la baranda Chalaca, en plena curva Irenita en la punta, en la recta final, Irenita adelante, en el segundo lugar quedó Chalaca, en el tercer puesto Cisalpina, en el cuarto lugar Maracaná, quinta Isalei, faltando 250 para la meta dominó Chalaca, de atrás avanza Maracaná para pasar al segundo lugar, tercera Cisalpina y cuarta Isalei, faltan 120, en la punta Marte a Chalaca que estira ventaja, Maracaná pasa al segundo lugar, tercera Cisalpina, van llegando a la meta, primera Chalaca, segunda Maracaná, tercera Cisalpina, luego Isalei, Teutónica, Irenita, Niancley, gana la novena carrera del programa número uno Chalaca, con Juan Eugenio Enrique,